Hoy vamos a empezar con el desastre de anual de 1921, como decíamos, el descabello para el régimen de la restauración. Bien, ¿qué había pasado entre 1917 y 1921? Acuérdense que el último capítulo en el que habíamos hablado de la huelga general revolucionaria liderada por ese comité de huelga madrileño y barcelonés que había sido detenido, pues entre 1917 y 1921 lo que va a pasar es que se van a suceder los gobiernos, que apenas duran unos meses. Se hacen también gobiernos de concentración en los que incluso van a participar hasta regionalistas, gobiernos ya con miembros de todos los partidos políticos porque el rey trata de salvar el régimen pidiendo a los partidos políticos que se impliquen y así lo hacen todos a la llamada del rey. Y estamos ya en 1921, después de una época muy convulsa, sobre todo en Barcelona. En 1919 va a tener lugar una huelga incluso peor que la huelga general, que es la huelga de la canadiense. Eran los trabajadores de una empresa eléctrica, la empresa que generaba electricidad básicamente a todo Barcelona, a la industria barcelonesa. Se declaran en huelga. Los disturbios duran tres meses. Se declara el estado de guerra en Cataluña. El capitán general de Cataluña en ese momento es Milán del Bosch. Probablemente el padre o el abuelo, no sé, de Milán del Bosch, el que fue participe también en 1981 en el golpe de estado, sería el padre, me imagino. Aquí directamente Milán del Bosch asume los poderes durante tres meses, manda a Madrid al gobernador civil y se va a colocar como gobernador civil a un militar, al general Martínez Anido. Esto algunos autores lo consideran como el partido militar de Barcelona, porque los militares a partir de ese momento y prácticamente hasta la República van a asumir todas las competencias de orden público en la ciudad condal. El anarquismo estaba llegando a unos niveles de agresividad y de violencia y acometividad muy importantes. La prueba más evidente es que en el mes de marzo de 1921 asesinan al presidente del Consejo de Ministros, que era Eduardo Dato. El rey, por tanto, tiene que asistir al tercer sepelio de un presidente del Consejo de Ministros durante su reinado. Primero fue Antonio Cánovas del Castillo en 1897, después en 1912 Canalejas, en 1921 Eduardo Dato. Como ven ustedes, tres presidentes en 24 años. Si bien es cierto que el propio rey en 1906 sufrió también un atentado anarquista el día de su boda y estuvo a punto que estuvo a punto de acabar con su vida. Bien, pues llegados a este punto, con el fallecimiento de Eduardo Dato, nos vamos a mover a África. Y el vídeo probablemente sea el primero de un par de ellos, porque es muy difícil intentar explicarlo todo en un único vídeo de 20-25 minutos. Nos alargaríamos mucho, así que lo vamos a intentar hacer en fascículos para que sea más digerible. Ya saben ustedes que en 1906 España se tiene que comprometer en la conferencia de Algeciras con el resto de las potencias a asumir el protectorado de una franja al norte de Marruecos. Esa franja al norte de Marruecos es un compromiso que España adquiere presionado por las potencias mundiales. En 1909, como ustedes saben, se sucede la Primera Guerra de Melilla, en la cual España ha iniciado, no a expandirse, sino simplemente en los alrededores de la ciudad de Melilla, más o menos a la altura de Nador, en unos montes que había a la altura de Nador, pues se van a instalar unas minas, porque evidentemente el esfuerzo que suponía para España al estar allí, pues pedía o demandaba el que se obtuvieran algunos beneficios. Entonces dos compañías mineras se apresuran a crear allí, pues extracciones de mineral. Y bueno, pues los rifeños se van a sublevar contra esto, una parte de los rifeños, de las jarcas, las cábilas que había alrededor de la ciudad de Melilla. Unas van a ser favorables a esa pequeña expansión española y otras pues se van a mostrar muy violentas. Eso va a dar lugar a la Primera Guerra de Melilla. El general Marina, que era el comandante general de Melilla, es el que va a protagonizar el liderazgo de las tropas españolas y durante unos meses estarán combatiendo fieramente a los rifeños. Se da lugar al desastre del Barranco del Lobo, que fue el día 25 de julio de 1900, perdón, el 27 de julio de 1909, donde pues mil españoles son muertos, heridos o desaparecidos en una sola tarde al mando del general Pintos. El propio general fallece también, muere de un disparo intentando ocupar unas posiciones en las estivaciones del monte Gurugú, un monte próximo a la ciudad de Melilla, que domina tanto Melilla como dominaba las vías del ferrocarril que habían creado las compañías mineras. Y bueno, pues tras aquel desastre eso coincide también con la semana trágica. Hay un vídeo específico que explica todo este proceso, que está en la lista de reproducción de la historia del nacionalismo catalán y que aquí les dejo ahora mismo el enlace para que puedan verlo, puedan visionarlo. Yo les aconsejo que visionen el vídeo este antes de adentrarse en el desastre de Anual. Bien, 1921 fallece Eduardo Gato, mes de marzo. En el protectorado español había una división de tres comandancias. La comandancia general de Ceuta, mandada por un general de división. La comandancia general de Melilla, mandada también por un general de división. Y por último, la comandancia general del Arache, que mandaba un general de brigada. Estos personajes, estos generales, se llamaban comandantes generales. El comandante general de Melilla, el comandante general del Arache y el comandante general de Ceuta. Había además un comisario general, que en el caso del protectorado, pues en 1921 era el general Damaso Berenguer. Damaso Berenguer, que después en 1930 ocuparía la jefatura, no la jefatura del Estado, porque evidentemente el jefe del Estado era el rey, pero sí el liderazgo del directorio militar cuando Primo de Rivera se exilia a Francia. Luego Damaso Berenguer va a ser bastante importante en la historia de España, porque durante un año va a ser el dictador de los designios de España entre 1930 y 1931. Damaso Berenguer era el alto comisario para el protectorado y daba la casualidad que el comisario general, el alto comisario, que era un general de división, general Berenguer, como hemos dicho, tenía la misma graduación que el general Silvestre, que va a ser el comandante general de Melilla en esos momentos. El general Silvestre era un general de caballería. Los dos habían sido alumnos de la Academia General Militar, como también lo había sido el general Primo de Rivera, Miguel Primo de Rivera. Ya saben que la Academia General Militar en su primera época va desde 1882 a 1992, solamente dura 10 años, y también hay un capítulo específico que también les dejo ahí el enlace sobre la procedencia de los militares de la restauración, y ahí se habla de la Academia General Militar. Bien, pues los dos venían, como decimos, de la Academia General Militar. El general Silvestre había hecho una brillante carrera en un general de caballería, amigo personal del rey Alfonso XIII, con el que se carteaba regularmente, y a pesar de estar sometido a las órdenes del general Berenguer, bueno, pues tenía muchísima autonomía en Melilla. En ese momento, las tropas de maniobra, en 1921, porque evidentemente el alto comisionado tenía unas tropas para maniobrar en función de las operaciones y de las campañas que se estuvieran llevando a cabo en todo el territorio, luego una visión global de todo el territorio español, de todo el territorio que componía el protectorado, la tenía el alto comisario, que decidía mover esas tropas en función de las operaciones que se llevaban a cabo. Melilla, en ese momento, está en un segundo esfuerzo, porque Silvestre había conseguido expandir muchísimo desde 1920, desde su llegada allí como comandante general, se había conseguido expandir muchísimo hacia el oeste, y pues con 25.000, 30.000 hombres aproximadamente, de los que disponía, pues había ido ocupando una serie de posiciones intermedias, unas posiciones avanzadas y otras intermedias, para ir ganando terreno y ocupando toda la zona de los alrededores de Melilla que correspondían al protectorado español. Desde 1909 no se había ocupado más que aquellas zonas que de verdad eran de interés, pero Silvestre se va expandiendo porque evidentemente hay una demanda de llegar a Lucemas y de que las tropas españolas por fin hagan honor a aquella conferencia de Algeciras y ocupen de verdad el protectorado, puedan hacerse sentir en el protectorado como se había afirmado. Silvestre todos estos avances se los va comunicando a Alfonso XIII, saltándose un poco el conducto a través de Damaso Berenguer, y en 1921 va acumulando tropas en su frente. El frente evidentemente es el lado más occidental de su despliegue, por tanto la mayoría de las tropas las tiene allí porque esperaba tener un combate o tener una batalla definitiva contra Abdelkrim. Abdelkrim va a ser el líder rifeño, este es un hombre que había trabajado junto con el coronel Morales como funcionario para España, funcionario nativo pero con funcionario al fin y al cabo, era un hombre que al menos era moderadamente ilustrado. Bueno, hasta el mes de junio de 1921 podemos decir que Silvestre había progresado con muy pocas bajas, habían ido montando las posiciones que hemos dicho, posiciones en alturas, la desventaja de aquellas alturas era que muchas de ellas no tenían aguada, quiero decir que no tenían acceso a agua natural y por lo tanto tenían que llevar barriles de agua a las posiciones y esto pues evidentemente tenía cierta vulnerabilidad porque tenían que ser abastecidos prácticamente a diario, todas las posiciones. Esto era una táctica totalmente habitual por parte de las tropas españolas que ya habían hecho en 1909, ocupar alturas sobre todo en las líneas de comunicación más importantes para evitar que te corten la línea de comunicación, la línea de suministros y sobre todo la línea de enlace fundamental con la capital, con Melilla o con la segunda ciudad en importancia que era la DOR. Por tanto, bueno pues era muy importante el mantener las posiciones pero evidentemente como decimos tenían la vulnerabilidad del tema del agua, ¿no? Estamos hablando del mes de julio, en el RIF, en Melilla, en las proximidades de Melilla, mucho calor y bueno pues todos los días había que llevar convoy logísticos, los convoy logísticos ya todavía se hacían muchos de ellos con carros tirados por mulos porque a pesar de ya haber una motorización más o menos permanente en el ejército pues todavía la logística fundamentalmente dependía de los carros tirados por mulos, dependían mucho todavía del ganado y así es como se suministraban las posiciones. Un rosario de muchas posiciones en las que evidentemente hay que dejar tropas y en algunas de ellas pues estamos hablando de posiciones como la Día de Iben que prácticamente tenía 400 hombres, o sea que son muchas unidades. Bien, la posición fundamental, la de anual, donde había aproximadamente unos 4.000 hombres, era la posición central dentro de la vanguardia del despliegue, como decimos estaba en la parte más occidental, ¿no? En la línea de máximo avance que habían conseguido las tropas de Silvestre. Hasta el mes de mayo aproximadamente apenas habían tenido bajas, el avance se había hecho también a base de sobornos, se pagaba a las cávilas para que se mostraran afines a España, pero Abdelkrim hace una advertencia sobre un río como límite del avance, dice que si se cruza el río Abdelkrim pues se van a levantar, las cávilas se levantarán y atacarán a los españoles. El Silvestre desoye evidentemente las advertencias de Abdelkrim, no le cree y tampoco cree que los rifeños tengan una fuerza suficientemente contundente como para poder ralentizar su magnífico avance, decide cruzar el río, cruza el río Amekrán y por lo tanto toma las posiciones de Averrán en un monte bastante dominante y una posición costera que es la posición de Sididris. Bien, tomadas estas dos posiciones van a empezar los problemas. El primer problema es que se toma la posición de Averrán porque al ocupar esa altura se ocupa por la mañana pues a las doce y media aproximadamente mientras se estaban replegando los que habían ido a bueno pues a llevar material para la fortificación y habían llevado suministros logísticos al mando de un comandante se estaban replegando y durante el repliegue ya escuchan disparos de cañón y ya escuchan ametralladoras rifeñas disparando contra la posición. Averrán cae por completo y parte de las mías de la policía indígena se pasan al enemigo durante el ataque, aproximadamente unos 3.000 rifeños con lo cual pues los ciento y pico hombres que mantenían la posición, bueno pues unos cuantos de ellos desertan y se pasan al enemigo y otros pues fallecen. De hecho mueren todos los oficiales con excepción de uno que queda herido y es hecho prisionero. Este es el primero de la primera pieza del dominó que va a caer y sobre ella después irán cayendo una a una todas las posiciones como iremos viendo en el vídeo posterior. Importante decir, hay un factor fundamental. Después del desastre del barranco del lobo y ante la muerte de un montón de españoles que habían sido movilizados en unos días, prácticamente 4 o 5 días como ya digo que se explica en ese vídeo, sobre todo personal que ya estaba licenciado, que estaba en casa, que se había casado, que ya mantenía una relación laboral normal y de repente son movilizados en 3 o 4 días para ser mandados a Melilla. Eso supuso las protestas de la semana trágica. El ejército español había asumido el que en el RIF, pues personal nativo, personal rifeño, formara parte de unidades específicas que contribuyeran, primero que conocieran bien el terreno, que tuvieran la moral de estar en su propio país, en su propia región y que contribuyeran decididamente a los combates, para no exponer tanto a los soldados españoles que como saben ustedes eran soldados de reemplazo, soldados de quinta, obligatorios y que tuvieran la moral muy alta y menos en ese momento, en 1921, en aquel verano. Después de esto se crean las unidades de regulares, creo que la fecha es 1912. Las unidades de regulares son rifeños nativos al mando de oficiales españoles, o mejor dicho, mandados por oficiales españoles, con uniforme español y como dice su himno, son soldados regulares nacidos en tierra española. Y luego está la policía indígena, las mías de policía indígena. Los regulares se van a mostrar fieles y leales prácticamente en todo momento a las tropas españolas, sin embargo las mías indígenas, estas unidades de policía indígena, bueno pues ya verán ustedes como en el próximo capítulo veremos como no son leales a España y se van a levantar a favor de los rifeños levantijos que van a atacar las posiciones. Además de esas tropas de regulares creadas en 1912, en 1920, porque evidentemente después de 1909 había habido varias campañas también en la zona de Ceuta y en la zona del Arache, en la zona del Arache y en la zona ceutí, pues ahí va a curtirse el teniente Francisco Franco, que va a ser oficial de regulares precisamente, él mismo contará como la primera noche que está en África, pues duerme con una pistola en el colchón o la pistola en la cama porque no se fía ni siquiera de sus propias tropas, ¿no? Era un niño, tengan en cuenta que Franco entró en la academia como muchos de ellos con 14 años, estaban 3 años, pues tendría 17, 18 años cuando sale de la academia como teniente y de repente, pues bueno, se ve en aquella tesitura. Bien, un teniente coronel, el teniente coronel Millán Astray, que todos ustedes conocen evidentemente y sobre todo porque Alejandro Amenábar lo ha traído al presente con una película que yo creo que es una muy buena película y aquí evidentemente habrá quien discrepe, pero yo creo que es una buena película porque refleja bastante bien el inicio de la guerra civil y ya llegaremos a ese momento, ¿no? Bueno, pues Millán Astray va a fundar la legión extranjera, la legión a copia de la legión extranjera francesa donde cualquier delincuente o cualquier, nadie importa tu vida anterior, ¿no? Como reza su himno, cualquiera podía redimir penas en la legión y que ofrecía pues una forma de, bueno, morir honradamente y morir, alcanzar la gloria después de haber cometido errores, ¿no? La legión estaba abierta a gente de cualquier país, de cualquier procedencia, no se preguntaba qué es lo que se había hecho antes, simplemente, bueno, pues era una muy férrea disciplina. La legión se crea en 1920, por lo tanto, cuando empieza el desastre anual, pues es una unidad prácticamente recién nacida. Dentro de esa unidad, pues estaba el teniente coronel Villán Astray y también veremos al comandante Franco ya en 1920. Como ven ustedes, pues prácticamente ocho años después de ser teniente ya era comandante y estaba al mando de una bandera de la legión, que es el equivalente a un batallón del ejército de tierra. Muy bien, pues lo vamos a dejar por aquí, porque aún no nos hemos adentrado en lo que es el desastre en sí, estos simplemente son los antecedentes, los preliminares, para que todos más o menos nos situemos. El momento político en España es un momento político muy delicado, muy complejo. El momento militar, pues evidentemente los militares en África, como hemos visto en otros vídeos, vivían en un mundo paralelo. Ellos estaban en su guerra y bastante tenían ya, además estaban convencidos de que defendían la honorabilidad de España y que estaban defendiendo a su patria en aquellos lugares, a pesar de que, bueno, pues en realidad en la península, como puede ver uno en la prensa de la época, pues no mucha gente estaba alineada con aquellos esfuerzos. ¿La realidad cuál era? España estaba atada de pies y manos, tenía la responsabilidad del protectorado que le habían impuesto en la conferencia de Algeciras. La conferencia de Algeciras tiene lugar tan solo ocho años después de haber perdido las últimas posesiones de ultramar, las últimas provincias, fuera de la península y se ve, como digo, forzada a mantener el tipo. Evidentemente pedir ayuda a Francia, o, bueno, a Francia fundamentalmente, porque era la que rodeaba todo el protectorado, pues era algo humillante y, bueno, siempre intentaron con una cantidad de fuerzas, a lo mejor no adecuadas, pues sostener aquello como fuera. Luego veremos que Silvestre quizá tiene un exceso de arrogancia, de conseguir mucha gloria individual, de avanzar muy rápidamente, sin sostener bien sus líneas de comunicación. Cuando uno va avanzando, como hacían los romanos, de forma lenta, pero sostenida, pues luego puede ir construyendo carreteras por detrás que van a permitir que tu logística se mueva con rapidez y, sin embargo, pues Silvestre tenía más prisa por avanzar que por afianzarse. Como hemos dicho, despliega muchas tropas a lo que él considera al frente y ese va a ser, como veremos después, pues su punto débil, ¿no? Y esto lo vamos a ver en el próximo vídeo, que espero grabar muy pronto, donde ya hablaremos de lo que es la campaña en sí, de lo que va a suponer... La campaña apenas dura un mes, mes y medio, es una campaña muy corta, me refiero a lo que son los hechos en sí que entendemos como el desastre de anual y vamos a intentar ir despacio, que nadie piense que esto va a ser una conferencia magistral sobre todo lo que pasó en anual, evidentemente hay ríos de tinta sobre el desastre de anual, la mejor fuente y lo que yo más he leído y en la que más me he inspirado siempre que he tenido que hablar de este tema es el propio expediente Picasso, donde los propios militares hablan de lo que sucedió, los propios militares critican lo que sucedió y los propios militares también enaltecen la actitud de algunos de sus compañeros que murieron en la campaña, ¿no? Por lo tanto, creo que es una fuente perfectamente fiderigna y porque no solamente hablan los militares, sino que se pueden contrarrestar los hechos de unas declaraciones con otras y por tanto, bueno, pues es bastante fiel el retrato que hacen de lo que probablemente pasó y sucedió. Y aquí lo dejamos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.